¡Buenas gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo más en el canal, estamos en el mapa de Villa Fíjate que había puesto todos los modos, la verdad que me apetecía jugar un rehén, un... bueno, un... un asegurar la zona Por probar algo diferente, la verdad, lo he pensado esta mañana, me he levantado con ganas de grabar y digo Tío, voy a activarme de nuevo todos los... todos los modos que tenemos a día de hoy en R6 Porque la verdad que estoy ya un poquito cansado del mismo modo de siempre, la verdad Eso es una cosa muy mala que tiene R6, tío Que siempre he estado orientado a un mismo modo de juego, ¿sabes? Entonces, la verdad que, bueno, solamente se juega un modo de juego aunque hayan 50 modos de juego diferentes Que solo hay dos más, pero si hubiesen 50 modos de juegos diferentes, solo se jugaría el modo de bombas ¿Por qué? Porque es el más competitivo y porque es el perfecto para jugar a R6, ¿no? Pero tío, la verdad que me molaría que se jugase... joder, más modos de juegos, la verdad Me molaría que se jugase más el modo de asegurar la zona Me molaría que se jugase más el modo de... bueno, el modo de... de Ren y todo eso Entonces, la verdad que no sé, sinceramente, pero bueno A ver, vamos directamente con la partida porque es que sinceramente me rollo Y esta gente se ha puesto a hablar Y lo primero que todo, no sé si van a cancelar esta partida Pero decir de que... bueno, los de mi equipo estaban diciendo todo el rato de que el Gandalf ese del otro equipo lleva macros Así que me gustaría comprobarlo, sinceramente Me gustaría comprobarlo, la verdad No sé si eso es cierto, ya sabes que los giddies también le da por hablar más de la cuenta Y yo qué sé, llamará un poquito la atención Pero bueno, vamos a ver qué ocurre en esta partida en el mapa de Villa ¿Me he pillado a Frost? Yo qué sé, me he pillado a Frost No sé ni por qué, pero... yo qué sé Me apetecía, la verdad Ok, perfecto Vamos a ver esto por aquí Nice Vale Y vamos a ver qué podemos hacer, amigos ¿Dónde nos quedamos? ¿Nos quedamos por la zona de principal o qué? ¿Cancelar? Creo que no vamos a cancelar ¿Cancelar? Diría que no vamos a cancelar, ¿eh? Así que estoy grabando Está todo perfecto Amigos, ya podéis estar dejando un fuerte like, una buena suscripción Y ojo, porque pueden estar poseando atrás, ¿eh? Vale Vale Ojo abajo Me dronea Vale Muerta esta Me voy, ¿eh? Tiene de fuser Buen flick que le hemos hecho, amigos Sí, están en roja Me voy a quedar en bar, ¿eh? Inclusive Me voy a quedar en bar, gente Estamos bien aquí Vamos a pegarnos un chute Vale Sí, están en me Por si colaba Vale Vamos a aguantar aquí Aguantamos Buena Nice Qué buena gente Sí, señor Le podría haber asumado, ¿eh? Le podría haber asumado Y se la pegaba fácilmente Buen tiro, amigo Buena, buena Qué nice, qué nice La verdad Pues de momento el cande a la CFS La verdad que mucho no ha hecho Sinceramente Se han llevado una buena hostia Sobre todo la Ivana se ha ayudado a un flick importante Me ha gustado, la verdad Perfecto Nada, pues vamos a seguir pillando A esta Frost Ya que hemos empezado a jugar con ella Pues vamos a terminar jugando con ella Gente, vamos a ponernos el cañón ampliado ¿Vale? ¿Por qué? Estoy un poquito ya cansado del silenciador Así que vamos a ponernos el cañón ampliado Y vamos a ver qué podemos hacer Hoy, gente Me he levantado De lunes por la mañana Me he tomado mi café Me he tomado mi croissant de chocolate Que es un desayuno express Que hago cuando estoy feliz Y hoy me he levantado contento, tío Me he levantado motivado Me he levantado con ganas de grabar Me he levantado con ganas de jugar Me he levantado con ganas de hablar Y la verdad que llevaba sin sentirme tan bien Y tan confiado en mí mismo Pues bastante, bastante tiempo A lo mejor una semanita, semanita y media Es que de verdad Últimamente, tío, me siento raro No me apetece nada jugar a héroe 6 Me cuesta ponerme a grabar No sé, tío Y hoy es como que Ha sido otra vez como un sople de aire fresco ¿Sabes? No sé No sé Ha sido la polla, la verdad Me he sentido muy bien Sinceramente Me he levantado con muchísimas ganas de grabar Y no sé, la verdad Vamos a ver qué podemos hacer, gente Venga, va Vamos a dejarnos de contar Bueno, mi vida un poquito Que yo sé que no interesa a nadie Y vamos a intentar ganar esto de momento Primera ronda bastante, bastante bien Así que vamos a colocar aquí otra trampa de frost Dame un segundo Buf, buf, please Vale Vamos a colocar esto por aquí A ver si cuela, cuela Si cuela, cuela Si suena la flauta, que suene bien Perfecto Vale Pues vamos a aguantar por ciervo, gastronomía y todo esto, gente Yo creo Vale No es No, esto no lo voy a poner aquí Lo voy a poner en la típica Y lo vamos a dejar ahí Sí, cien por cien, gente Vamos a dejarlo aquí ¿Malo? Pensaba que iba a entrar, eh Fíjate lo que te digo Vamos a protegerlos Fíjate lo que te digo Que me pensaba que iba a entrar Hijo de perra, bro Ojo, eh Ojo, porque ¿Verdad? Malo Malo Vamos a aguantar, amigos Hay uno en closet, diría Ay, me la pega a mí Me la pega a mí Qué suerte, bro No me lo puedo creer, de verdad, eh Ayudas en asesinato Bueno, por lo menos le he pegado Por lo menos le he pegado Dios Sí, está en astromía, amigo La tienes Uf ¿Vale? ¿Tenemos cámara? Tenemos cámara Tenemos cámara Ojo Se complica todavía Se complica esto todavía Buena Buena, amigos Sí, señor Qué buena, qué buena Qué buena, la verdad No, no Esto es impresionante, sinceramente Hay cuatro tíos Puseándole a la nomad La nomad Le da por disparar random Y me la pega a mí De locos Me encanta Bien, vamos a cocinar Vamos a ver qué hacemos Vamos a seguir pillándonos una Frost Ya que Yo qué sé Ya que hemos empezado con Frost Acabamos con Frost Y nos Chupamos el dedo ¿Vale? Así que Vamos a terminar con Frost Voy a poner Buah Vais a ver las trampas Que voy a poner, gente Uuuu Os van a gustar, eh Os van a gustar, eh Son muy buenas, eh Son muy buenas, eh Son muy buenas La gente que me haya visto Jugar con Frost En este mapa Ya sabes dónde la voy a colocar Amigos Son muy buenos Son muy buenos Venga, va Vamos a ver qué hacemos Tú Vamos a colocar Una trampa de Frost En Donde están los jamones Donde están los Los estes Bien Perfecto Ahora, ahora lo coloco Tranquilidad Tranquilidad No nos pongamos nerviosos Ya sabéis que Cómo funciona Frost De que siempre debéis de colocar Las trampas de Frost Cuando queden Pues bueno 20 segunditos 15 segunditos Y los drones No os puedan ver Las trampas Para que luego Por supuesto Se puedan comer con patatas Lo que es La trampa Fácilmente, ¿no? Así que vamos a reforzar aquí Me ha entrado Hippo La verdad Vamos a reforzar aquí Vamos a ir directamente A poner las trampas de Frost Una La vamos a poner aquí Buah, no me da tiempo No me da tiempo Porque me tengo que ir A la otra Cancún La verdad Una aquí Perfecto Esta trampa es free kill Literalmente Vámonos a La otra zona Esta trampa También es free kill Literalmente Pues no sé si me mataran Bueno Y la otra trampa Que es free kill Literalmente Es esta de aquí Free kill La verdad Fácil Sinceramente De nada, ¿eh? De nada por Por enseñaros Pues cuáles son las mejores trampas De este mapa Bueno Bueno El enemigo Bro Pero cómo me la ha pegado Tío No me lo puedo creer De verdad ¿Esto qué es, bro? Mira eso Le he pegado en el pecho Gente No me lo puedo creer La verdad No me lo puedo creer Tío Le he pegado en el pecho Tío Solo se le veía la cabeza Y le he pegado en el pecho No me lo puedo llegar a creer Yo, tío La verdad No me lo puedo llegar a creer Yo Menos mal que es la primera partida Y me lo perdonáis Sé que me lo perdonáis Vaya tela, tío Vaya maldita Te lo has visto Buena Otro más Otro más Ojo Es que, de verdad La metralladora de Sofía Es un asco, bro La metralladora de Sofía Está tan rota, tío Está tan rota La metralladora de Sofía, tío Que es un asco Pero es un asco Que no tiene ningún tipo de sentido Bueno, igualmente Un 2-1 no está mal Vamos a ver si en ataque Podemos hacer algo más interesante Porque la verdad Que no estamos haciendo mucho Vamos a pillar dos una finca Sé que no te lo esperabas Pero me suda la polla Vamos a ponernos una finca Con Lagone 6 A ver, Lagone 6 Es buena arma ¿No? Es buena utilidad Poder romper Cualquier utilidad Defensora Pero es solo una bala Y ya sabéis lo que me gustan a mí Las pistolas Bueno, vamos a confiar De momento en Lagone 6 Tenemos más de una ronda Para determinar Si Lagone 6 Es para nosotros o no Así que lo que vamos a hacer Es darle un try A este arma Durante esta ronda Y depende de cómo salga Depende De si la ganamos o no O si la utilizo o no Me pondré la pistola ¿Vale? Porque la pistola es un salvavidas Sí La pistola es un salvavidas De verdad Si no desprecies a Tu pistola No Nunca la desprecio Porque cuando menos te desperes Tu pistola Te va a salvar la vida Te va a salvar la vida De verdad te lo digo Es algo impresionante La pistola es algo Que tienes que respetar Es algo que tienes que Que mirarla Y decirle Estate tranquila Que cuando te saque Vas a destrozar Sabes Es una realidad Tío Entonces De verdad La pistola Os aconsejo siempre Llevarla Y siempre utilizarla Porque Cuando menos te la esperas La pistola Boom Te salva la vida Es una locura De verdad A mi me gustan Muchas pistolas Y las utilizo Bastante de hecho Vale Vamos a romper la cámara Perfecto Vamos a hacer un poquito De rap El gente Y vamos a ver Que pasa Venga va Vamos al lío Vamos a romper la puerta De momento O la nomad Parece ser que quiere Yo que se Hacer el ridículo Vale Uh Tiene esto abierto Me gusta Uy La de esa entrada Ya eh Muerta era Esta del bar Sabía donde estaba Tío Lo peor es que Sabía donde estaba Pero no me esperaba Que estuviese en la esquina Había escuchado un pasito Pero no me esperaba Que estuviese en la esquina La verdad Bueno Igualmente buena ronda Le hemos quitado ahí El injure al pavo Yo ese Me he llevado la kill De la De la De la pava esta De la thorn No está mal chicos No está mal La verdad que lo hemos hecho bien En esta ronda Hemos hecho algo En esta ronda Hemos servido para algo Bueno Hemos utilizado la 1 y 6 No verdad A tomar por culo La 1 y 6 Venga Perfecto Vale bien Me gusta No podríamos poner la escopeta No es mala esta No es mala No es mala Vamos a ponernos la escopeta Soy así Lo siento Va a salir bien Yo tengo una Corazonada Se dice así ¿Verdad? Yo tengo fe De que literalmente Va a salir bien esta estrategia Te lo juro Va a salir bien Buah de verdad No tiene sentido La que nada Es que tengo que jugar Un asegurar la zona Un rehen Te lo juro Llevo tanto tiempo Sin jugar Un asegurar la zona Que de verdad No sé Me apetece mucho Te lo digo en serio Me apetece muchísimo Vale ¿Dónde está esta gente? Vamos a ver una cosa En aviación no está Eso es bueno Eso es bueno Están en trofeo Están en trofeo Están en trofeo Vale Yo creo que vamos a hacer La entrada de siempre Hay que llevar cuidado De que no haya una persona Por cocina Que nos pueda colar Un C4 Joder no es la vida Vale Hay que llevar cuidado Con eso Pero Vamos a hacer La típica entrada de siempre Vamos a entrar por closet Vamos a ver Que podemos hacer Pero como digo Hay que llevar cuidado Con la persona Que hay abajo De hecho Voy a dronear Si hay alguien abajo Y si hay alguien abajo Voy a ir a por él Y me lo voy a comer Con patatas Las patatas Entran bien La verdad Perfecto Vale A ver Por aquí parece ser Que no hay nadie Me encanta Esto es una cosa Que me vuelve loco Vale Tenemos a dos personas Entrando por astromía Eso es algo Que también me vuelve loco Vale Todo esto está abierto Solo queda un agente Del equipo Bueno 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 Sinceramente Queréis que Queréis que os diga La verdad No me esperaba Que la mirada Estuvais ahí Lo siento No me lo esperaba De verdad No sé No No me lo imaginaba No me lo esperaba La verdad No me lo imaginaba Que tuviese una mirada Ha sido entrar al closet Y llevarme la hostia De mi vida Lo siento No sé Ha sido ¿Verdad? Ha sido increíble La verdad que este señor Juega bastante lento Esto es una cosa Que me vuelve Que me pone Bastante nervioso Puedes plantar ahí Amigo mío No te pongas nervioso Planta Te estás rotando Por atrás No le quieres pusear Para qué Le vas a pusear Colega Pero plantale Coño Bien Eso es Eso es El tío es un puse 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 Es un puse Pero tú Tienes unos reflejos De una abuela De 99 años A punto de fallecer Tú Tienes unos reflejos De abuelo De 95 años Ya está No pasa nada La melusi Es un puse Pero un puse Cuidado La verdad Vamos El pago El pago Literalmente yo Este se queda ahí ¿Sabes? Este se queda en ciervos Sin moverse Le da igual Que le esté plantando Nada Vaya tela Tío Bueno gente Ganamos esto ya ¿Sí o no? Yo creo que sí Yo creo que esto ya Vamos a dejarnos la tontería Yo creo Vamos a ganar ya esto De hecho Buah Me pongo esto Uuuu Eso me gusta Este arma Vamos a utilizar La del MG Amigos Es que este arma Te siente muy poderoso Jugando con este arma De verdad Es un arma Que dices Tío Este arma La quiero en mi vida ¿Sabes lo que te quiero decir? La ametralladora De los rusos Es una ametralladora Particular Es una ametralladora Que tú ves En la vida real Y dices Que ametralladora Es una locura Tío Es una maravilla La verdad Muchas balas Mucha cadencia Pocos retrocesos Es una locura Tío Es una locura La única pega que tiene Es que es una ametralladora Y por supuesto Como es una ametralladora Tarda en recargar Es la única pega que tiene Pero es Jesucristo Esta ametralladora De verdad te lo digo Es una putísima locura Tío De verdad Y me gusta A mi me gusta ¿Sabes por qué? También Porque tiene Porque tiene Cualquier mira Es decir Tiene la mira 1.5 Tiene la mira 2.0 Diría inclusive Tiene la mira 2.0 No lo sé Pero tiene la 1.5 Esta ametralladora Con la 1.5 No sé Es literalmente Lo mejor que me haya pasado En la vida De verdad Y es algo que creo que Vosotros mismos Comprobéis con esta ronda Que voy a jugar a continuación Porque es algo Es una obra de arte De verdad No tiene ningún tipo de sentido Así que vamos a Vamos a verlo Y vamos a ver Que pasa Es que es una locura Tienes 100 balas Es una putísima locura Voy a rociar con mi colega Me apetece Si, no he cargado Para una bala ¿Pasa algo? Pregunto La verdad que llevo tiempo Sin entrar por esa zona ¿Hasta algo? La demanda ¿Hasta? 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 Esta parte ya nos vamos a ir al 3-3 y vamos a perderla Creo que no se va a ir, ¿verdad? ¿Por qué? Por imbéciles De verdad, es que no hay ningún tipo No hay Somos tontos, somos tontos, somos muy tontos He estado perdiendo por perder ahora mismo Tío, de verdad, qué mala suerte, bro Un segundo, un segundo Me das un segundo más Y entro a la zona, a la zona de esa de armas Y es que me los salgo a todos, tío Pero no Tenía que estar una persona al lado Lo que es al lado Literalmente al lado De la rotación, tío Pero al lado, ¿eh? Ay, Dios mío, mi señor Vamos a ver, confío en ti, va Lo ha visto Es tuya Literalmente es tuya, bro Confío muchísimo Uf, la han jodido la obra La han jodido bastante Tres parados la as A uno de vida Tres parados la as A uno de vida A uno de vida la as Me gusta que la llena esté jugando con ella Tienen que jugar juntos Tienen que jugar juntos ahora mismo Tienen que jugar bastante juntos ahora mismo Vale, ya sabes dónde está la pava esta Va a estar detrás del billar O en bar Mira, de hecho te voy a puxar Mira, es estúpida Está el bar, bro Ah, no, está en L Hay uno en L y otro en billar Exactamente ¿Otro en L? Vale, L muerto diría, ¿no? Falta la de bar, ¿puede ser? Falta la de bar Falta la de bar Que puxen juntos Que puxen juntos Que puxen juntos Buena Gente Espero que os haya gustado este vídeo La verdad que ha sido un vídeo Bastante bonito Hemos tenido muchísimos fails No nos ha salido absolutamente nada De lo que hemos querido hacer Pero Hemos ganado la partida Que es lo que importa Así que gente Un placer como siempre Espero que os haya gustado esta partida Apoyad este vídeo con fuerte like Si es así Y nos vemos en el próximo vídeo Chao, chao Adiós, adiós